que veo, que sí vi que mucha gente de los que estaban ahí como invitados, influencers, sí. Sí, como que, hey, quiero esto y esto les daba más. O sea, como que, ¿sí me entiendes? O sea, como que sus requisitos. Yo me considero, güey, ser de los que nunca exigí nada. La verdad. Del catering y eso de lo que... Sí, no, y siempre nos llevaban aguas y cocas y este... Y algo más y nunca pusimos gorro. Ni el gordo ni yo, güey. Y yo salió para la felina, que fue la que siempre nos atendió ahí, el felino, a lo mejor el felino o la felina. Este... Pero lo único requisito que sí puse fue el último día de que... Porque nomás estaba palabrado que me iban a dar el acceso de uno, güey, allá. Ah, ok. Sí me entiendes, que era Gustavo. Y este... Y luego ya, el último me puse mis moños. ¿Sabes qué, Meraz? Ángel. Quiero que me tires un paro. Ah, Meraz, el que me llevó. Ok. Le dije, no, nunca te puse gorro, güey, pero ya es el último día. Quiero que metas a todos estos vatos. Pues se llevan todos los gordos, güey, imagínate, güey. Qué chido. Y quiero tirar el paro, va. Dijo, ¿cuántos son? ¿Te puedo meter cinco? Son nueve, güey. Ya está, aguántame. Se fue. Nos dejó en la alfombra rosa, güey. Porque ahí fue donde le dije, son nueve. Puedo cinco, son nueve. Aguántame. Sobre, hicimos ahí trampilla, eh. Hicimos trampilla, pero se lograba meter ahí todos los... Sí, güey, no, neta. Sí se pudo meter todo el team. Y qué bueno, pues ahí andaban todos zumbándolas, ahí tomándose fotos con todo. El cáter en que nos ponía estaba bien fresota, pero me acuerdo que era... Todo lo que no como, güey. Ah, o sea, sí, sopa de esas de, no sé, güey, no de sopa normal. Un día sí hubo sopa normal. Sopa como que de brócoli, así, ¿cómo se llama? Crema. Crema de brócoli, así, cosas de esas. Bien fresotas, güey. Unas pinches flautas que están rellenas de verdura adentro, güey. Que no son flautas, es como que algo así como que una masita, no sé qué sea. Y pura comida bien fresa. Y yo decía, no, yo me esperaba, güey. En vez, nada más comí como una vez ahí. O dos, no me acuerdo. Pero el team le dije, no, ¿sabes qué? Yo no quiero, yo quiero unos pinches tacos. Y no hay pedo, yo se los invito, pero vámonos. Le dije, y ya nos fuimos unos tacos ahí con el compa Meraz. Chido, buena experiencia. Sí, sí. Ahí lo platicamos bastante, pero porque es un evento que se tiene que hablar. Muy, muy, muy buena experiencia, la neta. Lo volvería a hacer a huevo que lo volvería a hacer siempre, güey. Está muy chido, güey. Oye, este año emprendiste, bueno, ya tenías las bebidas, el depo, el negocio familiar de tu familia, el negocio familiar de tu familia de tu mamá. Ajá. Y empezaron los antojitos del baby, Carlos. Los antojitos del baby. Que la verdad, es un proyecto que traía mi jefa. Ella vendía comida por WhatsApp, ma. Ah, ok. Ella hacía comidas en la casa, ponle que lo que hiciera de comer, así más o menos. Este, de repente ahí se preparaba y decía, ah, copa, vas a enchilar así esto para vender. Publicaba en el grupo de la familia, iba, eh, hice esto y así. Sí. Mm-hmm. Sí. Sí.